El presidente Otto Pérez Molina realizó una gira de trabajo en Petén donde entregó títulos de propiedad e inauguró una unidad mínima de salud. En Sayaxé, Pérez Molina acreditó las pertenencias a 250 familias como parte del compromiso con los campesinos. Los beneficiados son originarios de las comunidades de Santo Tomás, Nueva Cobán, Champerico y San Juan, entre otros. Los vecinos de la aldea San Juan de Dios, San Francisco Petén, ahora cuentan con una unidad mínima de salud, la cual fue inaugurada por Pérez Molina. La misma beneficiará a no menos de 1.600 vecinos. Inaugurar una obra importante para algo que ha sido también algo que tenemos que luchar y que hemos seguido luchando nosotros en estos tres años de gobierno, la salud de los guatemaltecos. Así que me siento muy contento, yo sé que esta es una obra que ha sido esfuerzo de los consejos departamentales, conjuntamente con la municipalidad, conjuntamente con el esfuerzo del diputado y de todos los amigos que hacen el equipo de trabajo aquí en el departamento del Petén. La inversión para la obra asciende a 900 mil quetzales, gestión que estuvo a cargo del Consejo Comunitario de Desarrollo Cocode como parte de las acciones en beneficio de los peteneros. Para DCATV informó Jarvín Yelmo. ¡Gracias!